Quinta gira de Cooperación Técnica Sur-Sur, Reintegración, Reconciliación y Desarrollo de los Territorios. Para nosotros toda la estrategia de revisar la experiencia internacional ha sido y sigue siendo un referente. Gracias a este tipo de intercambios hemos podido profundizar la ruta de reintegración, hemos podido afianzar nuevos derroteros para la ruta y encontrar en la experiencia internacional cómo resolver desafíos que en el contexto colombiano eran muy difíciles de resolver. Recordemos que en este país, por lo menos desde el año 90, se han dado alrededor de desmovilizaciones de 8 o 9 grupos, que hay decenas de miles de excombatientes desmovilizados, que este país ha ido diseñando y generando infraestructura institucional capacidades, marcos legales, políticas de reintegración económica y social a lo largo de estos años, que la ponen no solamente como un consumidor de excepción de otras experiencias, de otros aprendizajes, sino además como un proveedor de aprendizajes y de modelos de reintegración. Nuestra evaluación en estos años de acompañamiento es altamente positiva en cuanto a lo que ha avanzado el país. La ACR es una muestra clarísima de este desarrollo institucional. Nosotros tenemos la fortuna de ser un país de renta media, de renta media alta comparativamente con los países que pasan por procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Eso nos ha permitido profundizar en muchos aspectos. Primero, el 93% de los recursos con que se ejecuta este programa son recursos propios. Eso de entrada lo pone en un nivel superior a la media internacional. Eso hace que sean programas diseñados desde la revisión de los contextos colombianos, de la idiosincrasia colombiana, de la cultura colombiana. Y eso ha sido un factor de éxito determinante de lo que es la política de reintegración en el país. ¿Qué queremos? Sembrar esa semilla. Si queremos realmente aparancar el desarrollo de la paz, hay que generar apropiaciones por parte de estos gobiernos y de estas sociedades para realmente afianzarse al fondo para lograr el propósito final, que es la construcción de sociedades en paz.